China penaliza a dos altos funcionarios de Qingdao por el nuevo rebrote en el país. La Comisión Municipal de Sanidad anunció este jueves la suspensión de su presidente y del presidente del Hospital de Dolencias Pectorales de la URBE. Todo comenzó cuando el pasado 24 de septiembre dos estibadores recibieron tratamiento médico en este hospital y todo apunta a que se habría producido una infección interna a partir de la mala desinfección del aparato de tomografía axial computarizada, después de su uso por parte de uno de los pacientes infectados. Este jueves la Comisión Nacional de Salud de China confirmó también un nuevo caso de coronavirus en la ciudad de Qingdao. En total hay 13 positivos confirmados oficialmente, que están recibiendo tratamientos en los hospitales de la ciudad, mientras que hasta 515 contactos cercanos con los pacientes se encuentran en observación médica. Para contener el rebrote, el primero del que informan las autoridades sanitarias chinas desde el pasado mes de julio, se ha sometido a pruebas de ácido nucleico a toda la población de Qingdao, de más de 9 millones de personas.